Voy a invitar a ti, a los amables televidentes, para que recibamos a Arismendi la Antigua, que está desde la Plaza Juan Pablo Duarte, aquí en San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio. Asimismo, a mis espaldas se encuentra la Plaza Juan Pablo Duarte, en San Francisco de Macorís, donde se encuentran ubicadas las oficinas provinciales del Plan Social. Esto luego de las declaraciones que diera en el día de ayer Yadira Enrique, quien es directora del Plan Social de la Presidencia, leció el pasado martes que a pesar de que el gobierno ha decidido hacer los programas de Navidad de una manera distinta, el presidente de la República estará presente en los hogares más humildes. La incumbente aseguró que el Plan Social de la Presidencia hace lo que en la Presidencia de la República se decida, y la Presidencia ha decidido hacer los programas de Navidad, pero lo hará con una nueva modalidad, es decir, que el presidente de la República estará presente en los hogares más humildes, pero de una forma distinta. Al ser abordada en el Palacio Nacional, donde se reunió con el presidente Luis Abinader, en el almuerzo con el foro político de los partidos, aunque no precisó la manera que se van a realizar los programas navideños, ni la cantidad de familias que se beneficiarán, aseguró que la familia no se quedarán con las manos vacías en estas Navidades. Nosotros hemos tratado de buscar la reacción de la incumbente provincial, Xiomara Hernández de González, la misma ha sido imposible comunicar con ella, la hemos llamado en reiteradas ocasiones, vinimos hasta acá, hasta esta oficina provincial, sin embargo, la secretaria del cuerpo personal que se encuentra acá no sabe establecer precisamente dónde se encuentra la señora Hernández y nosotros, ¿verdad?, por supuesto, siempre estaremos a la expectativa de todo lo que pueda acontecer con el fin de mantenerlo bien informado. En cámara, Willy Hernández, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.